La idea es hacer esta carrera y esta caminata como forma de promocionar el deporte o actividad física como una de las causas importantes que tenemos hoy en día para evitar las enfermedades cardiovasculares, como prevención. Día física la pueden hacer cualquiera y deben hacerla todo el mundo. Las limitaciones van a estar dadas por el tipo de patología y por el conocimiento que tenga cada uno de su físico, de su cuerpo. Si hablamos de gente que tenga un problema cardíaco, bueno, hoy nosotros mismos promocionamos entre esa gente la actividad de acuerdo a la patología que tenga, el médico será el encargado de decirle hasta qué punto él puede exigirse. Para eso usamos métodos diagnósticos como la prueba de esfuerzo y uno le da al paciente pautas de cómo manejarse con seguridad en el ejercicio. Para aquel que no tiene ninguna patología, bueno, lo ideal es que obviamente antes de empezar a hacer actividad física tenga un examen cardiológico, conozca su condición física y haga de forma progresiva su plan de entrenamiento. No hay acuerdo mucho entre las diferentes sociedades de cardiología, de hipertensión, cuánto es lo que realmente se necesita por semana. Algunos hablan de una hora y media, otro de tres horas mínimo por semana, como para tener un buen estado cardiorrespiratorio. O sea que eso es hora y media a tres horas distribuidas durante la semana, ¿no es cierto? Así que con una hora y media a tres horas por semana es el mínimo con el cual uno puede, digamos, contar con tener una cierta capacidad cardiorespiratoria. Entre la carrera y los que están haciendo la caminata en este momento son 90 y pico de personas, cerca de los 100 y la carrera hay unos 60, 70, así que tenemos casi cerca de 160, 170 personas. No nos acompañó mucho el día, lamentablemente no está para andar caminando mucho al lado de la laguna, pero bueno, pero hay mucho, mucho espíritu.